Métete un golazo con los precios bajos de Superior Grocers. Esta semana, aprovecha. Suavitel Complete, acondicionador de telas con tecnología avanzada de 120 onzas, $5.99. Carbon Match Light, prende sus parrilladas al instante, solo $9.99. Prepárate para la fiesta del fútbol, con las increíbles ofertas de Superior Grocers. Para la tienda más cercana, superiorgrocers.com. ¡Gracias!